Llagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Llagrada Medra, música de esta orilla. Conocé nuestro catálogo en www.lagradamedra.com.ar La Hora Azul El viento juega en la loma acariciando el trigal. Y en el viento la paloma practica su libertad. El amor es un camino que de repente aparece. Y de tanto caminarlo, se te pierde. Con la primera alborada la tierra voy a regar. Descubro el surco del agua que corre libre hacia el mar. El amor es un camino que de repente aparece. Y de tanto caminarlo, se te pierde. Y de tanto caminarlo, se te pierde. La vida encontré en tus ojos. Fui como el viento y el mar. Son mis únicos tesoros que no me podrán quitar. El amor es un camino que de repente aparece. Y de tanto caminarlo, se te pierde. El amor es un camino que de repente aparece. Y de tanto caminarlo, se te pierde. El amor es un camino que de repente aparece. Y de tanto caminarlo, se te pierde. El amor es un camino que de repente aparece. Y de tanto caminarlo, se te pierde. Color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella grava una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipa en luz. En claro despertar de sueños revelados navegamos río adentro hacia el silencio y en el manto sutil de la pura presencia nace la escucha, ritual del compartir la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a clarear. Les damos la bienvenida a la hora azul, ceremonia del misterio, celebración de la unidad, quietud del alma al escuchar. Muy buenas noches, bueno ante todo un saludo muy afectuoso a la comunidad Yagrada Medra que lleva adelante este movimiento increíble que dura tantos años y que ha podido hacer coincidir en un mismo punto como el Aleph a tantos, tantos buenos músicos de la Argentina y aledaños. Un fenómeno realmente increíble en estos tiempos que pasan. Bueno, me presento, yo soy Eduardo Isaac, guitarrista. A ver, no voy a hablar de mi currículum, pero ya con los años que tengo se puede decir que tengo una larga carrera hecha. Se puede decir que soy un guitarrista clásico, aunque, bueno, la vida me ha llevado por derroteros diferentes. He hecho mucha música distinta, música que me ha aproximado en cierto momento al tango, haciendo muchas, muchas giras con el gran bandoneonista Daniel Vinelli. Bueno, sigo viviendo en el país con mucho gusto y sigo viviendo en mi ciudad, Paraná, con mucho gusto. Es mi lugar. Pero es cierto que he hecho una carrera internacional grande. Cuando miro para atrás hasta me parece increíble, ¿no? Por ejemplo, a Europa solamente he hecho más de 100 viajes musicales, ¿no? Con giras, con encuentros, seminarios, dando clases, tocando, bueno. Y bueno, el país me ha recompensado de tanto en tanto. Por ejemplo, hace un par de años, bueno, tuve el Conex, el premio Conex de Platino por mi actividad. Bueno, son cosas que satisfacen. Bueno, mi relación con Sagrada Medra, por supuesto, tuve, desde siempre digo, la gran suerte de habitar esta ciudad tan rica en acontecimientos culturales, Paraná, capital de Entre Ríos. Cuando yo era pibe, bueno, tuve cerca a dos grandes próceres de la música, como fueron Walter Heinze y el Zurdo Martínez. Walter, aparte, fue mi profesor. Yo empecé a estudiar guitarra a los siete años, con la suerte de que mi vieja, mi madre, se interesó porque yo hiciera música y fue ella la que me llevó a la Escuela de Música de la provincia. Y el segundo golpe de suerte fue encontrarme con Walter, jovencito él, ¿no? Walter tenía 23 años y yo tenía 10, 10 años. Ahí fue donde comenzó mi conexión con Walter, que no solo fue mi maestro musical, sino que fue como un modelo para mí. O sea, esa posibilidad de tener a alguien cerca donde un chico, como era yo, de barrio, dijera, ah, yo quiero ser como él. Entonces, bueno, un modelo que me ayudó mucho a entender qué es lo que quería cuando era tan jovencito. Bueno, hablaba de mi relación con Yagrada. Claro, una ciudad que tiene a seres profundamente artísticos, seres profundamente musicales, como Carlos del Negro Aguirre, Luis Barbiero y tantos otros, tantos otros. No quiero hacer una lista aquí. Y hizo que, bueno, que nos encontráramos en un momento. Este es un disco hecho en el año 98, o sea que estamos hablando de hace 23 años. La posibilidad de hacer un disco para Yagrada, que ya en ese momento ya era un movimiento fuerte de grabaciones. Entonces, bueno, se hizo esta grabación en el auditorio de la Escuela de Música, cuando recién el auditorio estaba comenzando, ya estaba construido, pero bueno, faltaban muchas cosas, tenía problemas en los techos, con las butacas, etcétera, etcétera. Me di cuenta rápidamente que Yagrada hacía las cosas muy en serio, cuando tuve como técnico de grabación a Gaby Kerpel, Gaby Kerpel que ya trabajaba en ese momento con los grupos de la Guarda y después trabajó con Fuerza Bruta. O sea, ahí yo me di cuenta que Yagrada, a pesar de ser, no digo a pesar, tal vez por ser un movimiento under, se nutría de lo mejor que el país podía darle. Yo tengo anécdotas surrealistas de la grabación. Yo me acuerdo de los ruidos y de cómo hacíamos para que no se colaran en la grabación. Me acuerdo que llovió una noche y lo tuve, lamentablemente no tengo fotos de eso, lo tuve a Carlos cuidando con una tela que no se escuchara el goteo, bueno, una gotera que había en el medio de él. Así que él estaba como una estatua viviente ahí mientras yo grababa, insólito, ¿no? Pero bueno, esas cosas que después nos quedan en el recuerdo para siempre. Ahora voy a presentarles obra por obra lo que, a pesar del tiempo pasado, creo que sigue siendo un disco muy fresco, muy fresco, muy lleno de música que sigue siendo muy nueva, muy vital, así que poco a poco les voy a ir contando lo que significa cada una de las piezas para mí y espero que esa riqueza, que lo es para mí, también lo sea para ustedes, escuchándolo. El disco comienza con una pieza muy bonita de un intérprete, compositor y musicólogo francés, Thierry Rougier, que, bueno, un gran fan de la música de Brasil. Él ha estado en Brasil haciendo estudios sobre su música, sobre sus ritmos. Y bueno, aquí tenemos una zambiña, una obra preciosa, preciosa, que me pareció perfecta para dar comienzo a este disco. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 sentido homenaje que Pierre hace a aquel gran mito del jazz francés, aunque Django Reinhardt era belga, no era francés. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.